Saludos, saludos, ¿cómo está mi familia de YouTube? Sean bienvenidos a nuestro canal, a nuestra cocina y a nuestros corazones. ¡Feliz 4 de Julio! Me encuentro aquí en casita y estoy haciendo una pequeña idea de lo que es el 4 de Julio. Ok, aquí tengo este color, estoy utilizando, déjenme les enseño, de estos colorantes, vean, los venden en Walmart. Entonces estoy utilizando Frosty del blanco y lo mixé con este y vean, me quedó así, miren, color azul. Recuerda que si te gustan nuestros videos, dale like, dale subscribe, deja comentarios, activa la campanita que vamos a venir con más de nuestros videos. ¡Fuerte! ¿Desde dónde están viendo nuestros videos? Estoy haciendo también unos tramos de jamón para el más gravioso. Y para mí también. Ok, tengo que darle vuelta aquí. Les quiero enseñar que voy a estar utilizando una pajada de una rebanada de pan molde. Ok, vean, ya tengo esta teñida de azul para que lo perpiquen en casa con sus chiquitines. Ok, vean, así me está quedando. Y ahora voy a hacer la otra. Permítanme un segundito. Ahora voy a ponerle otro dos ahí. Me quedaron un segundito. ¡Uh, uh, uh! ¡Eso! ¡Se va a dar un poquito más de huevo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! y voy a esperar que esté el otro y les cuento por ahí que voy a estar haciendo la número 2 que esta va a estar más que todo pintada de blanco vean vamos a estar haciendo blanco aunque eso pueden ver esta ya está pintado de blanco aguanten un segundito y vamos a agarrar más papel para poner la otra parte de lo que es la parte blanca y la azul y vamos a hacer la número roja ok vamos a ponerlo aquí un chin nada más ok y lo vamos a tapar y vamos a estar viendo si tenemos color rojo que está por aquí vamos a ver ok si pintó vean déjenme poner aquí en la cámara para que ustedes vean lo que yo estoy haciendo en casita y miren que si me funcionó ok si vamos a estar utilizando otra rebanada de pan ok ok así me quedo solo me quedo tan rojo porque casi no es color rojo en sí pero vean así me quedo y lo voy a estar poniendo aquí porque en realidad no sé qué color se me puede poner ok 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 le puse un poquito más de este y pues voy a estar ahora usando de estas pelotitas para ponerlo y decorarlo vean así lo voy a estar decorando aquí tengo azul tengo blanco y tengo supuestamente rojo pero que no es rojo sino que viene dando como un color como anaranjado que no quiero que sea así pero no tengo otra opción porque pues ya no tengo más colorante pero ok y ahora vamos a estarle poniendo las pelotitas bien y así me está quedando como me está quedando y ahora las voy a partir y vamos a probarlas a ver que también saben quise tostar el pan pero es mejor así se parten en cuadritos mira así me va quedando ok ahora miren aquí aquí y aquí y mira así me está quedando vean que bonito ahora les voy a mostrar miren estoy utilizando de este pan colorante y los sprinkles y el frosting y vean así me quedo una pequeña decoración para el 4 de julio i love you guys hasta pronto y y y y